En este gran día de Pentecostés, celebramos el aniversario del glorioso nacimiento de nuestra Iglesia, con la llegada del Espíritu Santo. Es Él que nos da vida y fuerza para continuar la misión de Cristo. Como miembros de la Iglesia, como familia de Cristo Rey, expresemos nuestro gozo en el Espíritu, con nuestras voces, cantando, alabando y agradeciendo los dones y frutos recibidos. Amén. 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 Amén, promesa divina que en tiempos pasados Jesús nos le da. Amén. Amén, promesa divina que en tiempos pasados Jesús nos le da. Ven, 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 ven A nuestro corazón Ven Espíritu Santo Y llena nuestras vidas Ven, tu amor de vida Oh fuego de amor Ven Espíritu, ven Y llena mi Señor Con tu preciosa unción Ven Espíritu, ven Y llena mi Señor Con tu preciosa unción Purifícame y lávame Renuévame Restáurame Señor Con tu poder Purifícame y lávame Renuévame Renuévame Restáurame Señor Me quiero Lo conoceré Estamos celebrando el domingo de Pentecostés 50 días después de la Pascua El gran fruto de la Pascua es esta fiesta del Espíritu Santo Y quisiera comenzar felicitando a todos los católicos Porque la iglesia Porque la iglesia nace, la iglesia de Cristo, la única iglesia de Cristo Nace el día de Pentecostés Donde los apóstoles reunidos con María reciben el Espíritu Santo Y hemos sido enviados a anunciar el Evangelio a todas las naciones Tú desde tu casa, desde tu trabajo, desde la universidad, de donde estés Eres responsable del anuncio de la buena noticia Y la gracia del Espíritu Santo va trabajando en nuestras vidas Para configurarnos, hacernos hombres nuevos Como nos los pide Jesús en el Evangelio Deja que el Espíritu Santo toque tu vida Deja que Él transforme todo aquello que debe ser cambiado Para buscar al Señor con la perfección Sus siete dones, sus doce frutos Vienen de la gracia, de la apertura del corazón Que quiere vivir en consonancia, en relación con el Dios Que nos ha creado, el Dios que nos ha salvado Hoy, con esta gran fiesta del Espíritu Santo Les mando un saludo a toda la parroquia de Cristo Rey Esta parroquia que es animada por el mismo Espíritu Aunque estemos en nuestros hogares El Espíritu nos sigue santificando Dios me los bendiga y saludos a todos Yo espero junto con ahí en la bendiga del Espíritu Santo ¡Gracias! 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 Riega la tierra en sequía, sana el corazón eterno Lava las manchas, difunde calor de vida y de miedo Toma el espíritu indómito y al gueto es el sendero Reparte tus siete dones, según la fe de tus cielos Por tu bondad y tu gracia, dar el esfuerzo sumerito Salva que busca salvarse y daros tu gozo eterno Amén 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 Gracias por ver el video.